Muy buenas tardes, Mauro y a toda la mesa de Argenzuela. Estamos justamente en el yanquet de prensa de El Método Tangalanga que se estrena el próximo 19 de enero en las salas de todos los cines de Argentina. Te cuento que estamos con dos de sus protagonistas, nada más y nada menos que el señor Silvio Soldán y Martín Piyoyangi. A Martín Piyoyangi que le toca el rol más importante que es el de interpretar a Tangalanga. Muy buenas tardes y bienvenidos a Argenzuela. ¿Quién es el protagonista? ¿Vos ves algo chiquito, Silvio? No, no, el señor este es un maravilloso. Yo soy un admirador de Martín porque es un gran actor a que conozco hace mucho tiempo, que yo me había olvidado y él me recordó que nos conocíamos, que nos conocimos fugazmente en un programa de Canal 9. ¿Cómo se llamaba el programa? No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Con Pacho y Peña. Exactamente, con Pablo Granados también. Claro, yo hacía de papá de Rodrigo Vagoneta. Sí, Rodrigo. Y recuerdo que un día, un chiquito, tendría 17 años más o menos, ¿no? 19. O 19 años. Dijo un extra, prácticamente un extra. Dijo un bocadillo. Cuando va al corte, yo me acerco a ese muchacho y le digo, Pío, vos sos un muy buen actor. Seguí en esto. Es este señor. Es cierto, es cierto, es cierto. Fue hace ya como 17 años eso más o menos. Sí, sí, me acuerdo perfecto. Me sorprendí porque de verdad yo aparecía y decía, un bocadillo, éramos 20 actores en escena. Llegó el señor, hizo su participación. Y después en el corte se me acercó y me dijo eso, es cierto. ¿Y cómo es volver a reencontrarte con Silvio en esta película? Y espectacular. Aparte de Silvio, tiene quizás la mejor escena de la película. Hace de un hipnólogo que me hipnotiza porque mi personaje es muy tímido, extremadamente. Y gracias a la hipnosis de Silvio, me transformo en el doctor Tangalanga cada vez que levanto el teléfono. ¿Quién fue el doctor Tangalanga para la gente que no sabe, Silvio? Tangalanga es un personaje muy particular, que además tuvo muchísimo éxito. Era un tipo muy atrevido, que levantaba el teléfono y hablaba con un personaje de la política, de la sociedad, del espectáculo, lo que sea. Y le decía de todo, sin darse a conocer, por supuesto, ¿no? Primero, ahora, ¿cómo le va, ingeniero? Usted, ingeniero, hizo tal cosa, sí. Mira, yo quería hablar con usted, por tal, y de repente le empezaba a pegar y a cargar y a decir cosas terroríficas, ¿sí? Pero realmente muy, 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 muy fuerte. Y los tipos se volvían locos, ¿te imaginas? Este Tangalanga era un caradura. ¿Vos fuiste víctima de Tangalanga en un momento? No, no, pero lo conocí a Tangalanga. Un día yo estaba haciendo un programa de cable que se llamaba Te Quiero Tango, y lo convocamos a Tangalanga. Fue un día muy especial porque nos pasaron miles de esas cosas que pasan en las grabaciones, que de repente se atrasa, se atrasa. Yo no sabía cómo entretenerlo al pobre Tangalanga porque el tipo tenía su tiempo medido. Estuvo como dos horas y media esperando y me decía, Silvio, me tengo que ir. Bueno, querido, nos dimos un abrazo, se fue. La única vez que lo vi. Pero fíjate que mi representante en la actualidad fue representante de Tangalanga en su momento. Y me decía el éxito maravilloso que tenía. Porque además hacía shows, lo estaba contando recién a Martín. Una cosa increíble. Vos cumplías años, por ejemplo, y hacías una reunión en este lugar con 30 amigos. Entonces lo contratabas a Tangalanga y le dabas el teléfono de 4 o 5 amigos. Le decías, mirá, este es arquitecto, así, 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 este es médico y tal, 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 este es empleado y tal cosa. Entonces Tangalanga con eso llamaba a cada uno de los amigos y los volvía locos. Y por supuesto no se daba a conocer. El día del cumpleaños se reunían todos y de repente presentaban el show de la noche, Tangalanga. Y aparecía Tangalanga con un grabador y dice, ¡pring! Y lo ubicaba el tipo, el ingeniero que estaba ahí sentado. Se volvían locos. Primero los tipos que habían sido víctimas lo querían matar. Y todos se mataban de risa, por supuesto. Muy exitoso le contaba a Martín que él tuvo mucho éxito en México, por ejemplo. Y anduvo mucho por América, todo el, qué sé yo, la zona del Pacífico la recorrió toda. Y acá en Buenos Aires era un éxito impresionante. Tenía shows todos los días, todos los días. ¿Y cómo fue llevar esta historia al cine, Martín? Vos encarnando nada más y nada menos que al doctor Tangalanga. Bueno, en principio fue una gran responsabilidad interpretar a un personaje tan querido. Eso fue como lo que más me pesaba a la hora de actuar. Después fue pura diversión estudiar las bromas telefónicas, que hay un montón online. Eso fue muy divertido. Y después también otro desafío era componer otro personaje más. O sea, tuve que componer dos personajes, que era este Jorge Rizzi, que era un hombre muy tímido, y después componer a Tangalanga, que también es bastante complicado. Martín... Y donde se demuestra que este señor es un excelente actor es la transición que él hace del timorato Tangalanga al altamente expresivo que era Tangalanga, ¿no? ¿Cómo sale de una cosa a la otra? Justamente en la escena que hace conmigo. Porque tiembla todo, no sabe qué decir, no sabe hablar. Él no puede hablar en público, se inhibe. Y de repente, con la curación que yo le hago... Ya lo desinhibe totalmente. Totalmente, y empieza a hablar... Y me apagulla a mí mismo, te das cuenta. Vos no sos de tener malas palabras. No sos tan boca sucia como era el Tangalanga, ¿no? No, 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 en absoluto no. No, en privado sí. En lo privado sí. En lo privado sí. No, 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 pero en público me... No, jamás he dicho una mala palabra. Este dato le va a interesar a ustedes, chicos de Argenzuela. Les cuento que Silvio está a punto de lanzar su libro autobiográfico, Silvio, ¿con qué nos vamos a encontrar? Sí, 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 en mi biografía. Como título tentativo le puso, no sé si les gusta, esta es mi historia. Y como subtítulo, si no le gusta, lo lamento, no tengo otra. ¿Y con qué nos vamos a encontrar, Silvio? Y voy a contar un montón de cosas. Estamos en Argenzuela, ¿no? Argenzuela, Jorge Real, que no está en vacaciones, pero está Mauro Federico, Damián Rojo, también Maynard Rey, Diego Brancatelli. Ah, Brancatelli, bueno, todos amigos. Bueno, voy a contar cosas, por ejemplo, de Jorge Real. No voy a hablar mal de Jorge Real, por supuesto, ni de nadie. Ay, por favor, no me de eso, ensusta el aire. Ni de nadie. No, pero voy a contar cosas que la gente no sabe. Y muchas cosas. ¿Y qué no sabemos de Silvio Soldán a esta altura de la vida? Y si te lo cuento ahora, no va a estar en el libro. Bueno, en un adelanto. Para Damián Rojo, que es muy curioso también, como nosotros. ¿Que te cuente algo? Sí, que nos cuentes un adelanto, algo. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y se van a encontrar con muchas cosas. Mirá, vos sabés que yo escribo canciones, escribo poemas, y escribo aforismos que me encantan. Mi último aforismo es este, a ver si te gusta. A ver. Los que me quieren, me quieren por lo que soy. Y los que no me quieren, no me quieren por lo que creen que soy. ¿Te gustó? ¿Les gustó, chicos? Qué bueno, qué bueno. Le dan el aplauso de Martín Pellanqui. Qué fenómeno. Y Renzo... ¿Y quieren trasladarme alguna pregunta? Sí, le quería preguntar a Martín por la historia de Tangalanga. La verdad que tengo todos los cassettes de Tangalanga. Los cassettes. Me confieso admirador. ¿Te acordás los cassettes que había? Lo que se va a ver en cine es toda la vida real de él, digo, de antes de ser conocido también. ¿Y cómo llega a ser Tangalanga? Escucho muy poco, pero creo que tiene que ver si en la película se habla de la historia real de él. Bueno, en realidad la película toma elementos de la vida real de Tangalanga, pero después es totalmente libre y fantasiosa. De hecho, no hubo ningún hipnólogo como hace acá Silvio. La película empieza a crear todo un mundo y toda una historia que no fue así, pero sí toma, por ejemplo, el elemento de que esto es real, que Tangalanga empezó a hacer las jodas telefónicas para levantarle el ánimo a un amigo que estaba internado. Eso sí está en la película, pero después a partir de eso es todo fantasía. Claro, es una historia apasionante, pero nosotros lo conocimos ya como el personaje que hacía divertir a todo el mundo y la verdad que es sumamente interesante ver qué había detrás de esa persona para llegar a ese personaje. Bueno, sí, en la película la idea un poco es que es Jorge Rizzi, que es el protagonista, es un hombre muy, muy tímido y a partir de esta hipnosis cuando levanta el teléfono es Tangalanga. Entonces, digo, según familiares que conocí de Tangalanga, no era tímido, era un tipo bastante extrovertido, bastante gracioso en su vida privada también. Así que en ese sentido la película es muy libre. Bueno, Martín, Silvio... Entonces nos invitamos a todos a que el 19 de enero vayan al cine. Clarísimo. Muchísimas gracias Renzo, muchísimas gracias Silvio y Martín y todas las merd.